Porque es el momento en el que Tico Man cuenta de 1 a 10 de forma... De forma dramática, Tico Man, ¿de qué va a ser el 10 en 10 esta semana? Ah, no sé si adivinaste. Pues sí, entonces, en honor al tema del episodio, este es un 10 en 10 de Doctores. ¡Oh my gosh! En cómics. Que ya hemos hecho uno, pero estos son otros 10. ¡All right! Y el primero ya, y ven el anterior. No, o sea, es que él está en un diagrama de Venn de muchas categorías. Sí, porque pone ese. Bueno, el número 1, el Doctor Voodoo. Porque ese, yo hubiera dicho, ah, este es un 10 en 10 de Lookalikes de Spawn. Con el símbolo de la horda en el pecho. Y con la capa del Doctor Strange. Es que este empezó su historia de cómics como el personaje llamado Brother Voodoo, o el hermano Voodoo. que es un psicólogo acreditado. Pero fue en la universidad. Ajá, sí, salió doctor, es psicólogo. Pero el doctorado, yo sento que bien fácil, los están regalando. Y él se fue a Haití a ver a su hermano. ¿A MIT a sacar el doctorado? No, MIT y después Haití. Ah, Haití. Ah, era el de IT. Ajá, trabajaba en Haití. De Haití. De MIT. De MIT, ajá. De un amigo llamado Ti. Y su película favorita era Haití. Entonces, ahí se hizo, se hizo, se hizo, se hizo Jungan, que son los sacerdotes Voodoo. Él heredó el título de Doctor Strange, de Sorcerer Supreme. Entonces, después de eso se llamó Doctor Voodoo. Pero también el doctor. El número dos, la DC, de aquí. Sí, 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 sí. Es Doctor Polaris. El Doctor Polaris, que este es Magneto, pero de la DC. Pero verdad que en la Marvel, la hija de Magneto se llama Polaris, la de pelo verde. Sí, la hija de Magneto. Y se llama Polaris. Mira, le han hecho retocontinuidad que sí, que no, pero al final dicen, sí, sí es. O sea, la media hermana es la de Scarlett. Y el casco es para que no lo fríe el Xavier con Z. Y lucha contra lutantes o algo así. Mira, esas botas igual a las que dibujaba Jim Lee en, 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 el malo de los Wildcats. Son de, de, de Las Vegas, de Showgirls, de Las Vegas. De hecho, que también hasta Colossus han dado unas botas así. Sí, da. Bueno, la cosa es que este Doctor Polaris, la peculiaridad que tiene, no es el mismo, no es, no es Magneto, es de que él. Se hace bueno, se hace malo, se hace bueno, se hace malo. Porque él, es bipolar, tiene doble personalidad, entonces la personalidad mala es Polaris y él es, eh, Neil Emerson, que es un tipo normal, digamos, en su otra personalidad. El número tres, el Doctor Nemesis, que este, ahorita está saliendo. Ese sí parece, Doctor. Este está saliendo de los X-Men, se llama James Bradley, apareció por primera vez en Ace Magazine, Lightning Comics número 6 en 1941. Uf, guayla. Pero, como esa compañía cerró, ya se dejó de publicar, eh, después de muchos años quedó, y quedó en el dominio público. Entonces, la, la Marvel. El público hacía con él lo que quería. Ah, uf, lo tenían raquete usado. Entonces, la Marvel agarró y le podían, podía introducir un personaje llamado Doctor Nemesis en sus, en sus cómics. Lo tenían de proctólogo solamente. Le hicieron. El castigo. De pruebas para proctólogo. De, de maniquí, de monstruos. La onda es que este, eh, le hicieron retrocontinuidad y él era compañero del Doctor Phineas Horton, el que creó la antorcha humana original. Eh, en, dentro de, la retrocontinuidad que le hicieron. Eh, ¿qué me dice? ¿qué me dice? Eh, ahorita está saliendo con los X-Men. Es. Bueno o malo. Es bueno. Es un mutante. Este, pero es así un científico loco que lo tiene, así como, como, del lado de ellos, pero, puto, el tipo no tiene mucha ética. Eh, el número cuatro, el Doctor Mist, o el Doctor Neblina. Que este es, este es un chamaco inmortal, es de la misma raza de los... Se vistió, se vistió con bastante neblina, vaya, porque no veía chito. ¿Dónde está mi camisa? No sé. Se intenta morir, pero ni en el infierno, ni en el cielo, lo aceptan con esa ropita. No, papito. Le dice, aquí no entras así. Hay un rótulo de, sin camisetas, sin zapatos, no hay servicio. Entonces, este, se puso esa, pero yo no, que me da miedo, tampoco. Es un lugar de caché. Lo ve San Pedro, hasta se marea, ¿no? Eh, la primera vez que apareció fue un cameo en Super Friends, número 12, en 1978. Él es un miembro de un reino místico africano llamado Kor. Eh, presente la misma raza de Homo Magui, de la Satana, del Mago Arion, de otros así, que son puras. Eh, creo que Madame Zanadou también es. Eh, que son así, seres con mucha magia innata y son inmortales también. Entonces, él en su... Y no ha aprendido a vestirse bien. Eh, fíjate que en muchas apariciones sale suave con saco y corbata. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, ahí era culerado. Aquí era porque dijo, aquí me suelto. En la que hasta de Navidad era, eh. En Mardi Gras fue. Le dijeron que iba a llegar con un traje feo. Y era paja, todos los demás llegaron. Ah, bueno, el número cinco, el Doctor Spectrum. ¿Qué es? ¡Oh! Otro que... Todos los colores tendría que tener. ¿Cómo se llaman los que no ven colores? Daltónico. Es daltónico, es seguro. Es color blind. Él piensa que anda todo de gris. Todo de gris. Por eso traje negro de pantera negra. Aquí no me va a ver. Soy como Batman. Pero bien apropiado, porque Spectrum suena como multivitamínico. O sea, como medicina. No, te va a sonar a eso si tenés 60, 70 años para arriba. Para mí Spectrum era una colección de libros de inglés que veíamos para aprender inglés como son de idioma. La onda es que este es miembro del Escuadrón Supremo de la Marvel, que son como una copia de Marvel de la Liga y la Justicia. Entonces, cuando quieren hacer una pelea contra el Liga y la Justicia... Esta es la Linterna Verde. Ah, esta es la Linterna Verde. Entonces, tiene su prisma, ese prisma de poder, que realmente contiene una entidad consciente llamada Cremón. ¿Cómo? Cremón. O sea, una crema Spectrum. Te pones así, la Cremón. Y de repente va sacando lechita blanca. Spectrum, ahora en Cremón. Ahora en Cremón. Aplicación. Fácil de aplicación. Bueno, pues sí, el número 6. El Dr. Manhattan. Que él es doctor, pero en física. Aquí no nos vamos a quejar del traje. Por lo menos. Es un doctor en físico. No, este sí era doctor. Si hay una emergencia en un avión, van a decir, ¿hay un doctor? Yo, pero en física cuántica. O sea, que ni modo, se murió. La onda es que este tipo es Jonathan Osterman. Se fue desintegrado en un accidente laboratorio, pero se logró reintegrar él solito. Entonces, al hacer eso, como que dijo, bueno, ya que estoy haciendo esto, mejor me hago vergón. Me hago bien balón. Me hago vergón. Y me hago celeste. Ajá. No sé. Supuestamente puede cambiar el tono de piel. Es cierto. En un momento. O sea, que también es culerada del andar chulón y celeste. Sí. La onda es que él, gracias a su aparición, que él como podía manipular la materia y todo, hacer proezas, el único ser con superpoderes en el mundo, pues logró hacer que los Estados Unidos ganaran la guerra de Vietnam. Era la principal defensa contra bombas atómicas de los rusos. Y estaba en todo el tiempo al mismo tiempo. Él veía todo su tiempo al mismo tiempo. Y bla, 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 deja ver. Qué fumada la que había pegado en el que escribió ese personaje. Alan Moore. Vive fumando. Bueno, el número siete, el Doc Samson, que también es doctor, es psicólogo, que es un tipo que debutó en El Increíble Hulk, número 141, en 1971. Bruce Banner, en ese tiempo, estaba, había sido curado de su condición de Hulk. Porque habían hecho una máquina que él había absorbido el exceso de radiación gamma. Entonces viene él y como que hubo un triángulo amoroso con la Betty Ross. Estaba así como que él estaba entrando y el otro día y el otro celoso. El triángulo. ¿Quién era el tercero? El Doc Samson. El Doc Samson. Ya. Entonces, una de esas viene él y se echa la radiación extra de Bruce Banner y le da poderes. Entonces hace el Doc Samson. ¿Por qué Samson? Porque originalmente su nivel de superpoder estaba relacionado a lo largo de su pelo. Le cortabas el pelo así de más débil. Pero eso ya se lo quitaron. Gracias a Dios ya no existe. Entonces él solo tiene su nivel de superfuerza bastante alto. Pero ha salido bastante en otros cómics como psiquiatra de los... O sea, es bueno. Es bueno, sí. Es aleado de Hulk. El número 8. El Doctor Druida. Está un viejo pelón de la cabeza. Salió en Avengers. También se conoce como el Doctor Droom. No Doom. Droom. Droom. Su primera presión, él se llamaba Anthony Droom. Salió en Amazing Adventures número 1 de 1961. Pero los elementos de su origen se usaron después... Para el Razor Skull. Para Doctor Strange. Entonces, básicamente, este lo dejaron fuera, lo dejaron atrás. Lo volvieron a usar, el mismo personaje y todo. Pero hoy ya se llamaba Doctor Druida. Doctor Anthony Druida. Y ya le cambiaron el origen. Sus poderes son hipnosis. Habilidades de sentir la magia. O sea, detectar magia. ¡Ay, eso es magia! Y un conejito saliendo de un... Ajá. Veo un insombrero. Un Nintendo Switch. Lo quita. Y sigue jugando. ¡Eso es magia! Eso es brujería. Y, deja ver, él por un tiempo estuvo de los Avengers. O líder de los Avengers. Ajá, sí, sí. Están desesperados. Siempre todas las empresas hacen sus caídas. Dicen que si todos tienen título de Doctor en horribilidad como el Doctor Horrible. Espero que salga el Doctor Horrible. A la... No, es que sea, fue el... Ah, vale. Pasado. Ya. El número 9, el Doctor Destino de la DC, este es John Dee. Este, ¿se acuerdan de él? De su aparición de... Si vamos a hablar de este. ¿De este vamos a hablar? No, del destino. Pues sí. El destino. Doctor Destiny. Yo este estudié. Es un diccionario de sinónimos. Ah, pues sí, sí, sí. No, es de ese, es de ese. Este apareció por primera vez en Justice League of America, número 5, de 1961. Originalmente era un científico loco que se había inventado máquinas de todo tipo, pero... Y era travesti, por eso andaba el traje de la Mystic. No, ese es el traje de Esquelator. Ah, el Esquelator antes de... No, la Mystic se hasta tiene la calabrerita. No, tiene la máscara de calabrerita. Eso sí. La onda es que uno de esos inventos que hizo ya en sus apariciones, ya había salido varias veces, era el Matriopticon, que era un dispositivo que le permitía crear realidad a partir de sueños. Pero mira... Ese, después... Puta, repete el chulón, que digo, puta. En vez de... Con la presentación. Una presentación y el chulón. La cosa es que se agarraron de eso y ya se quedó como que ese era su poder. Ese era su gimmick. El número 10, el más temible, el Dr. Bong. Está Dr. Bong. Oh, my God. Como verán, es un villano con cabeza de campana y una mano que tiene como una chivola así de metal, donde se pega en la cabeza para hacer un bong así. Que veo que es sordo, si huevo. No. Originalmente no, después de usar el arma un par de veces. Un par de apariciones. Y eso, ¿qué? ¿Hacía una onda que noqueaba todo? ¿O simplemente hacían, voy, aquí vengo? No, eh... Y salían a comprar sorbetes. Y los mataba de la risa. Este se llama Lester Verde. Ok. Es un enemigo de Howard the Duck, por eso es que es medio ridículo, pues es medio cómico. ¿Raza? ¿Raza humano? No, es... no especie. Ah. Raza... no... O sea, quiero ver, ¿es oriental o no? Se ocuparon ese... Se llama Lester Verde, o sea que es latino, creo yo. Apareció por primera vez en Howard the Duck, número 15, en agosto del 1977. Es una parodia del Dr. Muro. Es un enemigo de Howard the Duck y después de She-Hulk. ¿Puede matar? Ya, te pongo. ¿O noquearte con su cabeza de campana? ¿Le funcionará contra la eco? ¿Puede teletransportar? No, es... es caucásico. Qué bueno. Mira, pero... Si lo hacen ahorita, Dr. Bung, un chaucásico... Vive en Colorado. ¡Evansomig! ¡Alright!